El proceso electoral peruano entra ya en su segunda fase, etapa donde las últimas encuestas publicadas por una empresa de opinión da como resultado que Pedro Pablo Kuczynski viene ocupando el primer lugar con un 44% frente a un 40% para Keiko Fujimori, hecho que puede ser relevante en los siguientes días y cambiar la intención de voto de los ciudadanos. Las encuestas son la fotografía de un momento y en esta circunstancia Peruanos por el Cambio tiene 44% frente a 40% Keiko Fujimori, esto puede variar en el transcurso de las próximas semanas según como cale el mensaje de cada uno de ellos, fundamentalmente en el sur, el sur ha cambiado de las preferencias de Verónica Mendoza hacia PPK, es muy raro este trasvase de votos por cuanto la propuesta de Verónica Mendoza era una propuesta totalmente distinta a la de Keiko Fujimori y a la de Pedro Pablo Kuczynski, pero parece que la intención es nunca más al fujimorismo. Estos hechos reflejan cambios en las preferencias de los electores que dieron su voto por Verónica Mendoza, se pretende rechazar de forma enfática al gobierno de Alberto Fujimori como uno de los más corruptos y que originó caos en el país. Por eso es que se nota este trasvase de votos, en tanto se recuerda al gobierno de Fujimori como un gobierno corrupto, la transparencia internacional lo ubicó entre los siete presidentes más corruptos del planeta, Alberto Fujimori, deshizo las instituciones con el 5 de abril. El 5 de abril no solamente fue con la intención de luchar contra el terrorismo, el 5 de abril fue para intervenir el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el mismo Congreso de la República, el Poder Judicial, deshacer los sindicatos, romper con la institucionalidad en nuestro país. Eso es lo que tiene miedo probablemente la población, la ciudadanía con un nuevo gobierno del Fujimorismo.